Cuando ella nació, se hizo la alegría. Cuando ella nació, se hizo la alegría y el baile inventó su boquetería. La tendió en la playa, la besó en la arena, su cuerpo se movía como la palmera. Su cuerpo se movía como la palmera, su cuerpo se movía como la palmera. Suave, suave, su, su, suave. Suave, suave, su, suave. Suave, suave, su, suave. Suave, suave, su, su, suave. Suave, 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 suave. Suave, suave, suave. Duende en su cintura, lleva a balanza. Duende en su cintura, lleva a balanza. Duende en su cintura, lleva a balanza. Y ahora tiene un robo. No se va a aguantar. La tendió en la playa, la besó en la arena, su cuerpo se movía como la palmera. Su cuerpo se movía como la palmera. Su cuerpo se movía como la palmera. Y ahora tiene la playa, la preocupación del screen. Y ahora tiene que ver... Pueye, mirá. Parece que sha la palmera que saldría como la palmera. Los enc通 jean guse, cabena lo manda. Tusص guay, campeonaona cuan de ser pocos y en la campeona para SALAVIC, Gracias por ver el video